Su extraño comportamiento la delató. Una turista venezolana proveniente de un vuelo de Bogotá-Colombia arribó a la ciudad de Madrid. Ahí autoridades del aeropuerto le notaron algo raro y decidieron hacer una revisión de rutina a sus pertenencias. Al no hallar nada, en las maletas siguieron con una revisión corporal. Ante esto, la mujer se notaba cada vez más nerviosa. Agentes antidrogas vieron irregularidades en los pechos y entonces la mujer confesó tener cocaína en sus implantes de seno. ¿Esto dónde te lo han metido? ¿En Venezuela o en Colombia? En Venezuela. ¿Te ha perado un doctor o ha sido la organización? Yo no sé si era doctor. A mí primero me durmieron y después, cuando me desperté ya. Después de eso, las autoridades del aeropuerto la trasladaron a un hospital, pues esta situación ponía en riesgo su vida. Finalmente, le fueron retirados los implantes y precisaron que en total la mujer portaba casi 4 libras de cocaína. Ahora, la sospechosa enfrentará cargos por narcotráfico en ese país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!